¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es una palabra mágica, es una palabra que viene de los materiales, de la ingeniería concretamente. Los materiales que están sometidos a una presión muy grande, muy extrema, muchos de ellos vuelven a su estado normal. Eso se llama resiliencia. La psicología positiva, la que nos enseña a mirar los problemas como grandes oportunidades, nos dice que la resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos, las comunidades, los ecosistemas y los materiales de recuperarse y de volver a su estado normal. Esta misma psicología positiva nos dice que la educación, el ambiente familiar y el contexto son fundamentales para una buena resiliencia. Es entonces ese potencial enorme de energía que tenemos los seres humanos, los ecosistemas, las comunidades. Por ejemplo, Medellín en el año 2013 fue identificada y seleccionada como una de las ciudades más resilientes del mundo. Después de 20 años de dificultades producto del narcotráfico, hoy es una ciudad que está saliendo adelante producto del esfuerzo colectivo de todos y cada uno de los ciudadanos y de los que la habitamos. Es una ciudad que la miramos con más esperanza y con más futuro. Eso es resiliencia. Entonces, es muy importante que para que la resiliencia esté impregnada en las condiciones humanas, tengamos muy fuerte la autoestima. Dependiendo del nivel de autoestima que tengamos los seres humanos, va a ser la capacidad que tengamos de ser más o menores resilientes. Entonces, la autoestima que se forma en el contexto familiar, fundamentalmente, es la que nos va a decir de qué manera vamos a estar preparados para superar las adversidades y las dificultades que la vida nos pone a todos y cada uno de los seres humanos. Los adultos significativos, es decir, los padres, los profesores, tenemos que saber educar en resiliencia. Educar en resiliencia es enseñarles a los niños, desde que están en tempranas edades, primera, segunda infancia, a formarles una buena autoestima. Una buena autoestima les va a garantizar que en su edad adulta sean más capaces de enfrentar las dificultades y las adversidades que la vida nos pone a todos los seres humanos. En la medida en que tengamos una buena autoestima, vamos a ser mucho más resilientes y vamos a superar con mayor facilidad todas las dificultades que la vida nos pone a todos. La resiliencia también se aplica a los ecosistemas. Y un ecosistema se dice que es más resiliente cuando tiene más variedad de especies. Esta condición hace que el estar afectados por una u otra interferencia del medio externo va a hacer que ese ecosistema se recupere con más facilidad. La resiliencia también se aplica a las comunidades. Un ejemplo concreto es la ciudad de Medellín. Después de que 20 años atrás estuviera atravesada por el fenómeno del narcotráfico, la violencia y el asesinato y el incremento exagerado de los homicidios, a finales del año 2013 fue seleccionada a nivel mundial como una de las ciudades más resilientes del mundo. Ya hemos pasado de la desesperanza a la esperanza. Es una ciudad que está asignada por la innovación, por los desarrollos tecnológicos y científicos. Es una ciudad que hoy respira un ambiente de paz y de resiliencia. La resiliencia se soporta en unos pilares fundamentales. El pilar más importante es el autoconocimiento. El autoconocimiento quiere decir quién soy yo, qué quiero ser, qué quiero hacer y para dónde voy. Una vez desarrollamos ese autoconocimiento, me lleva a la iniciativa. La iniciativa me lleva a la independencia, la independencia a la creatividad, la creatividad a la interacción, la interacción a la moralidad y el pensamiento crítico y finalmente al buen sentido del humor. Lo anterior va a permitir concluir que una persona con buena resiliencia fácilmente va a poder decir yo tengo, yo estoy, yo puedo y yo soy. Una persona resiliente tiene unas características fundamentales que es necesario precisar. La primera, a través de un buen manejo del estrés, te va a permitir tener un alto nivel de competencia. Luego, una actitud positiva, unos buenos estilos de enfrentamiento de las adversidades, una autoestima alta, unos sentimientos de esperanza, una autonomía e independencia y finalmente una motivación hacia las metas. A continuación, veremos un testimonio sobre resiliencia de un estudiante de nuestra institución. Hola, mi nombre es Alexis Álvarez Guarín, soy egresado de la tecnología eléctrica del Pascual Bravo, estoy actualmente estudiando ingeniería eléctrica, estoy en el noveno semestre acá en el Pascual Bravo. Hace cinco años tuve un accidente automovilístico, o sea, en moto, en el cual perdí una pierna, tengo una movilidad reducida y tuve una amputación transfemoral. También tuve trauma encefálico, en cual ya estoy bien. Estuve 15 meses hospitalizado, estuve en coma un mes y casi pierdo la vida. Entonces, eso me tiene como muy motivado y estoy echando frente a la vida. Ya estoy culminando, como les dije, en la ingeniería. Ahora, aparte de eso, también soy deportista de alto rendimiento, juego voleibol sentado en la Selección Antioquia y represento en todo el país Antioquia y al Pascual Bravo. Este accidente me enseñó y me demostró que todos los seres humanos somos resilientes y somos capaces de afrontar los problemas que nos pone la vida y me ha llevado a salir adelante y quiero terminar aquí, ser un ingeniero de esta institución y seguir siendo un deportista de alto rendimiento representando mi departamento de Antioquia.